¿Qué tal exactas? Antes de ir con el resumen mensual, quiero mostrarles lo que tenemos para sortear porque no me aguanto. Es un libro hermoso, con ilustraciones muy alucinantes. Para participar, como siempre, vas a tener que responder a la pregunta que voy a hacer en unos minutos. El viernes 6 tuvimos un encuentro para festejar los 40 años de la Vuelta de la Democracia con un montón de actividades. Fue un desborde de emociones. Fijate si te miento. Primero vimos el documental El oficio de buscar a Inés, sobre la búsqueda de Inés Ollero, estudiante de Biología desaparecida en 1977. Cuando terminó, recibimos a Estela de Carlotto, que conversó con Iván Yagroski y con el público sobre la situación política que estamos atravesando, con esa mirada tan calma y lúcida a la que ya nos acostumbró. Las autoridades de Exactas anunciaron que ese aula en la que estábamos llevaría a partir de ese momento el nombre de Estela Barnes de Carlotto. Y mientras aplaudíamos con emoción, empezó a tocar en vivo la banda Herederos de Tito. Y cerraron la jornada de Juan Carlos Baglietto y Dito Vitale con un sonido espectacular. De esas actividades que no estaban para dejar pasar. Si te lo perdiste, la buena noticia es que la charla de Estela con Iván y la inauguración del aula la vas a poder ver en nuestro querido canal. No va a ser lo mismo, pero igual es un montón. ¡Qué buen servicio! Otro día muy lindo fue el de la inauguración del mural Pioneras. Vinieron familiares de algunas de las retratadas y estuvo presente María Luisa Altinger, primera estudiante y primera graduada en meteorología. Hubo mucho buen humor, brindis y emoción por presenciar esta gran obra de arte que viene a traer algo de justicia para todas las mujeres que abrieron camino en su momento y que seguirán siendo referentes para las nuevas generaciones. ¿Tampoco estuviste? Bueno, el vino no podemos reponerlo, pero por favor no te pierdas el cortometraje del proceso de creación de esta obra de gran formato. ¿Dónde lo encontrás? Y no te vas a querer ir del canal, porque también está publicada la charla subtitulada de la genetista Mary Claire King, maestra de maestras. Ya que estamos hablando de las chicas en la ciencia, aprovechamos la charla de los viernes que dieron Carolina Haddad y Julieta Elfman sobre su proyecto Científicas de Acá. Y les mangueamos este hermosísimo libro para vos. Si lo querés en tu biblioteca, contanos qué mujeres científicas fueron importantes para vos en tu carrera. Y presta atención a las notificaciones en YouTube para enterarte de si ganaste el sorteo. Se fue la última semana de las ciencias de este 2023. Química y alimentos cerraron la serie con un montón de actividades súper llamativas y coloridas. Muy buena la nueva sala de escape de virología y el éxito de siempre. La sala forense donde hay un crimen a resolver. Larga vida a la comunicación pública de la ciencia. El jueves 26, el matemático Carlos Koenig participó de las charlas de los viernes. ¿El jueves participó de las charlas del viernes? ¿Está bien eso? Koenig es un matemático que inició su carrera en exactas. Es reconocido a nivel internacional y trabaja en la Universidad de Chicago. Además de la charla, recibió la medalla Solomon Lefchitz del Mathematical Council of the Americas. Tuvimos cumples importantes en octubre. La carrera de ciencias de la atmósfera cumplió 70 años y la de oceanografía 30. Festejaron juntas. Hubo un homenaje a Rodolfo Panzarini, que fue el primer profesor de oceanografía del país y se entregó una distinción a su familia. Desde LQP les regalamos esta nubecita con cristales de hielo, donde la luz del sol refractó y la llenó de color. Y el 19 cumplió 60 años la carrera de computador científico de exactas, como se llamaba antes, que fue la primera de Argentina y de Latinoamérica. A ustedes les regalamos una nota re linda que cuenta la historia de la carrera en la voz de sus protagonistas. Link en la descripción de este video. Si necesitas una buena noticia, tengo una. Gracias a la presentación judicial que realizó el Centro de Estudiantes, la justicia porteña detuvo las obras de los dos locales de gastronomía en la reserva de Ciudad Universitaria. Pequeñas, grandes victorias. Inspirá, exhalá, meditá, haz el método que quieras, pero prepárate, porque en noviembre se va a complicar la circulación en Ciudad Universitaria. Tenemos en River a Roger Waters, Red Hot Chili Peppers y a la grandísima Taylor Swift. ¿Qué más para noviembre? Nada más importante que ir a votar, por supuesto. Después, si no querés seguir perdiéndote cosas, agendate estas dos actividades. El 21 de noviembre, durante todo el día, habrá una jornada sobre investigación traslacional biomédica con charlas a cargo de grandes especialistas que hablarán del impacto de la investigación básica sobre la salud humana. Y del 21 al 24 vamos a tener las primeras jornadas socioambientales de la FCN, organizadas por el PROSA. La idea es visibilizar y poner en red las actividades relacionadas con el eje socioambiental que se realizan en Exactas. En nuestras redes vas a encontrar todos los detalles de estas dos actividades. Este viernes tenés la Noche de la Ciencia y Exactas va a estar presente con sus propuestas habituales en el Centro Cultural de la Ciencia. Puedes invitar a alguien, después irte a pasear por Palermo. Te armé todo el plan. ¿Qué más le podés pedir a LQP? ¡Chao! ¡Ánimos que falta poco!